Armando Torres ¡Ya volví a! ¡Qué tembito la música Armando! En busca de un cariño yo voy Tratando de encontrar un corazón Creo que ya es justo y que oscura es mi vida Sin amor, sin amor Voy a decirle adiós a las batallas perdidas Hoy buscaré el amor, una ilusión en mi vida Tal vez seas tú, o tú, o tú, o tú La que busca mi alma Un sueño realidad No importa la edad Ni el color de sus ojos Yo busco igualdad En cuestiones de amor Aquí en tu radio Armando Torres ¡Yaumina! ¡Yaumina, Maite! ¡Yaumina, Maite! ¡Yaumina, Maite! ¿Por qué si dicen que el amor Es lo mejor que existe? Es lo mejor que existe A mí siempre me ha hecho sufrir Mi alma se resiste Y ser herido otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tiene el corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso Me sirve el corazón ¡Yaumina! ¡Yaumina! Mi amor Sigo esperando por ti Por ti, mi amor Y apenas te hiciste Pero ya se enamoró Él a cambio de un beso Una flor le regaló Y ella se ilusionó Tiene apenas dieciséis Y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Solo espinas le dejó Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le dejó Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir Para sentir tanto dolor El señor El señor Que me volviste Está llorando Está llorando porque tú no estás Junto a mí Y su amor le entregó Caya Calla, calla, calla Muñequito de peluche Calla, calla, calla Que ella nunca volverá Calla, calla, calla Muñequito de peluche Calla, calla, calla Calla, calla, calla Calla, calla Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar su cuerpo y matar la pasión, este gran deseo A mi no te tardes mucho, no ves mi corazón te llama Dame pronto tu cariño ya que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tu, con la ropa mojada Quiero ser la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tu, la tristeza se irá Y para yo ver va a caer, tu te ponete en amor El año orso paraguayará ¿Dónde quedó el verano, aquel que nos unió? ¿Dónde se fue? Yo no lo sé Si aún mi amor sigue por ti viviendo Hasta mañana te sabes esperar Dime tú, el lugar Es que la fuerza de un amor así Sabe luchar siempre a pesar de todo Hasta mañana te sabré esperar Junto a ti, quiero estar Escríbeme y te lo explico Perdóname y te lo suplico Hasta mañana dime, hasta mañana mi amor Los amigos hablan de tu piel morena Que cuando caminas hechas candela Que te compraste un vestido nuevo Que cuando te lo pones tiembla hasta el cielo Las amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Que te quedas callada cuando me nombran Y eres solo una sombra y te digo Que no voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor Las amigas dicen que estás tan bella Que cuando apareces no hay estrellas Que te vieron bailando la noche entera Todos te trataban como una princesa Las amigas cuentan que te ves delgada Y que a veces lloras por casi nada Que te molestas y no te complaces Todos tus caprichos y te digo Que no voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste Y te digo Que no voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor No voy a mover un dedo Estamos en redes sociales Como Armando Torres Yaumina Mikey TikTok Instagram Facebook Armando Torres